...críticos que llegaron ayer a un acuerdo en la convocatoria se refirió en estos términos a la huelga general. A nivel de Guipúzcoa, como Herri Batasuna y como LAB y como gestoras, hacemos el llamamiento a la huelga general en todo Euskadi Sur por los argumentos que antes he repetido de la necesidad de una respuesta de todo Euskadi al asesinato y a la muestra que con este caso tenemos de la tortura en las comisarías y en los cuartelillos de la Guardia Civil. El portavoz de los convocantes de la huelga en Navarra hace también un llamamiento a asambleas y manifestaciones en todas las cabeceras de zona. El MKSK Quiz, LKI, HB, el bloque CAS, LAB, los expulsados del PNV y las costas de la amnistía pues han decidido convocar a la huelga general el día 18 miércoles en Euskadi Ría así como llamadas concentraciones en las cabeceras de zona y a las 12 de mediodía llamar a una concentración en la plaza del Castillo. Además de esta convocatoria se mantiene en pie la celebración este fin de semana de otras dos manifestaciones el sábado en San Sebastián y el domingo en Pamplona como protesta por el caso Zabalta. Las protestas por la muerte de Miquel fueron también protagonistas ayer numerosas manifestaciones e incidentes tuvieron lugar anoche en Pamplona, San Sebastián y Rentería. Manifestaciones disueltas, cortes de tráfico y enfrentamientos con la fuerza pública se dieron también en Durango, Basauri, Santurce, Bilbao, Baracaldo y otras localidades vizcaínas.